Lo primero que vamos a hacer son Berajot para el Ilunishmar, para poder elevar el alma de Marta Bar Yosef Haim. Le quiero pedir al señor Shele que nos diga la verdadja de Mesonot. Vamos con el jugo de Uba León. Vamos ahorita con Aex. Pueden agarrar una uva. Vení. Vamos ahorita con Aex. Pueden agarrar una uva. Todas estas buenas acciones, si nosotras las hacemos, Ilunishmar, Marta Bar Yosef Haim, ella sigue elevándose. Nuestras acciones en este mundo son como sus pasos acercándose a Shele cada día más. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hacer la Prashat Hala. De esta cantidad de masa, ¿ok? Para los Ashkenazim se necesitan 2,2 kilos de harina. Los Sefaradim alrededor de 1,6 kilos. Más huevo y todos los ingredientes que deben tener. Esta es una cantidad perfecta para poder decir Berajá. ¿Ok? Hacer a Prashat Hala realmente es agarrar un pedazo de esta masa, separarlo, elevarlo. Y así poder recordar la distribución de Berajá y el décimo que tenemos que dar todos nosotros de lo que poseemos. Lo que vamos a hacer con cada uno de los ingredientes es darle un sentido. ¿Ok? Les voy a explicar. En primeras, hay tres tipos muy importantes para la mujer judía. Una Nisba es a Serra Prashat Hala, que como la casa de Saraymen, su casa está venda de abundancia, de mucha luz, de visiones, de los invitados más importantes. Sará, nuestra matriaca, hacía Hala y tenía tanta abundancia que todos los que venían podían comer de ella. ¿Sí? Me sorprendió muchísimo, 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 y te lo digo de corazón. Llevo años haciendo a Prashat Hala, es la primera vez que lo hacen para honrar a alguien, para honrar el alma de alguien. Y poder honrar las colonias de la misión más importantes de las mujeres judías es ¡guau! O sea, realmente es algo muy, muy especial. Y es una persona que vi siempre llena de alegría, siempre impecable, elegante, hermosa, con una sonrisa. Y yo creo que ella trabajó mucho en sus cualidades para mejorarlas y para ser mejor cada día. El día que fui a la Shive, no sé algo, pregunté a Mónica y Mónica no encontraba ni siquiera las palabras para describir a su mamá. Hace ratito, platico un momentito con Lilian, me dice, ay Sara, es que, me dice, hay tanto, 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 tanto que hablar de ella. Una mujer íntegra, una mujer trabajadora. Y escuchando acerca de su vida y ligada a la danza, es una mujer que trabajó tras bambalinas, de alguna manera. O sea, que no, o sea, ya yo hice esto, yo hice aquello. Ayudaba a mucha gente, quizás sin conocerla. Siempre preocupada por el bienestar de otros. Siempre preocupada por cada integrante de su familia. Eres muy importante para tu mami. Eres muy importante para nosotros. ¿Ok? Y tienes un angelito muy, muy, muy especial cuidándote y bendiciéndote desde donde está. Y yo te amo. Con todo mi corazón. ¿Ok? Venimos a honrar a una gran, gran, gran mujer. Aprendamos eso de marca. ¿Sí? Este es el ser siempre mejor y ayudar al otro. Lo que deja una mujer judía, Azmea Besrín, es eso. Una familia unida. Una familia que no sé si son seis, siete, ocho. Yo los veo como uno solo. Desde la Shiba yo veía el amor, todo ese cariño, esa unión que hay entre ustedes. Y esa es la mayor riqueza que la señora Marta deja en este mundo. La unión de su esposo con sus hijos, con sus nietos. Estoy segura que ella va a pedir por cada uno de ustedes en todo momento. Y yo creo que lo que a ustedes les toca ahora es seguir con su legado. Seguir dando todo, todo, todo por la unión. Tú me comentaste algo de las mesas en casa de tu mamá. De las comidas. Es una casa que siempre fue abierta para todo el mundo. No importaba si era pesca o la fiesta que fuera Shabat. Una casa siempre, siempre llena de comida, de bendiciones, de alegría y de mucho amor. Esa es otra cosa que podemos aprender de la señora Marta. Llevarnos ese valor tan importante y decir, ella ya no está aquí, ya no puede hacer más. Yo sí. Yo quiero contar a mis hijos una vez a la semana. Cuido o no cuido Shabat. Yo quiero que en mi casa se haga el Kirush del Shabat. Que pueda yo hacer la halá. Que mis hijos sepan que en mi casa, los viernes, déjame un familiar, que estemos todos juntos, que convivamos, que platiquemos. Ella no está, nosotros sí. Y depende de nosotros poder seguir con ese ejemplo que ella dio. Que puedan florecer cada una de nuestras semillas. ¿Ok? Y eso es lo que deseo para toda la familia que grite. Que de todas las semillas que con tanto amor, tanta responsabilidad y tanta dedicación se engañaron a usted y su esposa. Porque de verdad, para mí yo siempre los vi como unos solos. Siempre juntos de la mano, siempre arrasados. Barujasher siempre contentos. Su labor comunitaria, siempre juntos. Que de cada una de esas semillas que con tanto amor sembraron, cosechen los más bellos frutos de todos sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Que vean todas sus descendencias, llenas de salud, de alegría, que los den la jupán. Y lo queremos muchísimo todos, de verdad. El agua es tan importante para nuestro cuerpo como la cora no es para nuestra alma. Con esto no les quiero decir que todo el tiempo es teniendo un betagneser, diciendo teclín, rezando todo el tiempo. No. Cada quien tiene su momento. Cada quien tiene su camino. ¿Sí? Lo que sí les pido, que a partir de hoy su vida sea diferente. De verdad, le estamos honrando a una gran, gran mujer, un ser humano extraordinario. Yo puedo decirte una matriarca más de Israel, por todo lo que he escuchado de ella, de verdad. O sea, no hay palabras para describir la grandeza que había en su alma, en su corazón, en su interior. Acerquémonos a Dios de alguna manera. Cada quien, donde lo pueda encontrar. Por ejemplo, así de fácil. Nos vamos ahorita de aquí, llegamos a nuestra casa. Y ponlo a una y diga, mi casa, qué increíble. No cierren la puerta. Regresen, ábranla y digan, Dios, pásale. Quiero tenerte aquí en mi casa. Quiero compartir contigo mis sueños, mis alegrías, mis proyectos. Vamos a hacer ahorita esa frasadjana. Y quiero pedirles algo. Nos va a llevar un minuto nada más. Nadie hable. Quiero que de verdad, como que respiren profundo, cierren sus ojos. Y cada uno de ustedes, visualice a esta gran mujer. Visualicemos a Marta sonriendo. Visualicemos a Marta ayudando. Visualicemos a Marta brindando amor a sus hijos. Alegrando a sus miembros. Amando a su esposo. Visualicemos a esa gran, gran mujer. Que iluminó el corazón, el alma y los hogares de mucha gente. Visualicemos a Marta. Bateos el Jaín. Que de verdad hizo la diferencia en este mundo. En muchos de los que estamos aquí. Ahora sí. Pidanle a Dios con todo, con todo, todo, todo su corazón. Pidan por ella. Pidan que su alma siempre esté enlazada al árbol de la vida eterna. Y que desde donde está, cuide, proteja y bendiga a su esposo, a cada uno de sus hijos, de sus nietos. Que su alma siempre, siempre esté enlazada al árbol de la vida eterna. Y recordar el polvo de la vida, siempre que la recordemos. Siempre que hagamos una acción que decía, esto lo hacía Marta. Así sonreía Marta. Así tenía sus mesas llenas de comida Marta. Así ayudaba Marta. Así trabajaba con las malinas y decir, yo lo hice. Si cada uno de nosotros nos podemos llevar ese mensaje. Ser una persona diferente. Hacerlo iluminishmar. Marta va a ser ahí. Yo estoy segura que a través de nuestra misión, su alma va a seguir elevando y elevando. Recuerden que para Dios no hay pedidos chicos o pedidos grandes. Lo que a ustedes les alegra, a Él lo alegra. Lo que a ustedes les entristece, a Dios lo entristece. Pidan absolutamente todo lo que quieran. Agradezcan. Y cerremos esta Frashat Jalá pidiéndole iluminishmar. Marta va a Yosef Jail. Que Hashem escuche todos nuestros pedidos y lo responda para bien. Quiero pedirle a Mónica y a todas las mujeres que son las que nacieron. ¿Sí? Junto con Mónica, que digan la braja. Amén. Agarren un pedazo. Elébelo. Para cerrar, le quiero pedir a Mónica y a su papi que pasen las palabras. Quiero que sepan que para mi mamá, cada uno de ustedes era muy importante y nadie pasó a desintercibido en su vida. Si alguien no mencionó en este momento, le pido disculpas anticipadas, pero sí hay ciertas personas en las que quiero yo agradecer. Primero, señora, muchas gracias. Cuando nos avisaron que querían hacer este evento, la verdad es que me llenó el corazón. Y cuando supe que tú vas a estar, pues lo hace todavía más grande. Quiero decirte que tú me dijiste en la Shire que prendiera una vela adicional cuando prendiera las velas de Shabbat para platicarle a mi mamá. Y lo hago cada vez que prendo las velas de Shabbat. Y de verdad te quiero agradecer porque todo lo que me dijiste que iba a pasar, pasa. Y te quiero. Gracias. Gracias a todas las voluntarias que trabajaron con mi mamá, pero en especial a Lilian. Porque tú sabes que para nosotros siempre ha sido muy especial una prima muy cercana, una persona incondicional siempre. Y yo creo que es una de las mejores amigas de mi mamá. Gracias, sí, quiero mucho. Diana, no nos podemos sentir más honradas en que tú tomes el puesto de secretaria que hacía mi mamá y te lo queremos agradecer. A toda mi familia, de veras, yo no. La ausencia, porque no quiero decir perdida, porque a mi mamá no la vamos a perder nunca. Pero la ausencia de mi mamá hubiera sido más dura de lo que es y no estarían ustedes todos con nosotros. Y de veras, saben también cada uno de ustedes que cada uno de ustedes para mi mamá era muy especial. A mis hermanos y sus familias, la verdad es que los siento más cerca que nunca y los quiero mucho. Saben que cuentan conmigo incondicional y que lo que mi mamá nos enseñó no se nos va a olvidar nunca. A Beni y a mis hijas, son todo para mí. Mis amigas hermanos del alma, incondicionales, de veras. Tener una familia extendida que, aunque suene yo repetitiva, saben que para mi mamá sí eran ustedes su familia también. Gracias. Nosotros sabemos que has tratado de ser papá y mamá para nosotros en este momento. Pero quiero decirte que eres el mejor papá del mundo. Mi mamá no podría estar más orgullosa de cómo estás haciendo las cosas. Tenemos, y aunque mi papá me mande, están todos invitados a la cena de grabar y de todas las fiestas. Porque la verdad, lo ha hecho fuera de serio. O sea, en la mesa se siente mi mamá y mi papá lo ha hecho incondicional. Pero te quiero decir, no tienes que ser mi mamá. Eres un papá espectacular. Y te queremos muchísimo. Y lo más importante es que le quiero dar gracias a mi mamá. Ustedes no saben lo que se siente decir que soy hija de Marta Turek. Porque soy y siempre voy a ser. Yo no le pido a Dios todos los días que no quiero ser mi mamá, quiero ser yo. Pero quiero trascender como ella lo hizo. Y le estoy inmensamente agradecida. Y yo... La extrañamos cada segundo del día, en cada cosa que hacemos, en todo lo que vivimos está ella. Pero hoy alguien me dijo que la ausencia es presencia. Y la verdad es que sí está con nosotros. Porque nos ha acompañado, nos ha ayudado. Hemos tomado decisiones importantes que nos han ayudado. Y estoy segura que nosotras y ustedes, porque aquí están dos comités en los que mi mamá trabajaba. Y que yo no soy para quien hablar de mi mamá, sino ustedes pueden decir lo que ella hacía en estos. Y yo creo que hay muchas otras cosas que nadie de nosotros sabíamos. Les pido que todas continúen haciendo la labor que hacen. Gracias, Leilú, Nismate, mi mamá. Gracias, de veras, gracias, gracias a todos. Cuando tenía como cinco años, fuimos a Disney por primera vez conmigo, yo en Miseide. Y entramos a una tienda de Universal Studios y vivimos un peluche, un perro descubrido. De este tamaño. Muy enorme, muy enorme. Y yo quería, fuerzas a comer el perro, y fuerzas a comer el perro, y fuerzas a comer el perro. Y mis papás, claro y sensatamente, me dijeron que no había manera. Y entonces mi móvil procedió a colearse con ellos tres horas en la tienda. Al rado se juntó un crowd de gente a ver quién iba a ganar. Y el perro está en mi cuarto. Yo creo que a mi móvil le hubiera dado mucho gusto ver los dos chingos. Y les deseo que ojalá todo el mundo tenga en su vida alguien que se pelee con sus papás. Tres horas en una tienda de Disney para comprar el perro más grande de mí, ¿no? Se gritan. Estás cada día más guapo. Y te quiero cada día más. Me hace en estos momentos tan emotivos que me llenan, no sé cuál es la palabra, pero de un sentimiento de por ti. Quiero agradecer a voluntarias judíos mexicanas el hecho de que hayan organizado este homenaje en honor a ella. Y quiero contarme una historia acerca de voluntarias judíos mexicanas. Y ella, no me acuerdo cuántos, hace cuántos años fue la historia. Veintidós. Veintidós años. Es que yo pensé que yo no me había nacido. Creo que la que la contactó fue Lilis. Fue la primera, yo fui su primera presidenta. Ok. Qué bueno, felicidades. Y ella platicó conmigo de que si entra voluntarias mexicanas o no. Y yo le dije, pues toma la decisión tú misma realmente. Entró como secretaria. Digo, decide tú lo que quieras hacer. Llegó un momento en que me di cuenta que realmente no era la labor de ser secretaria. Eso era lo de menos, ¿eh? Sino lo demás era poder ayudar a Rojima. Y me imagino que voluntarias mexicanas ayudan a gente, no de la comunidad realmente, ¿no? Es lo que se dedica realmente, ¿no? Pasaron los años y me dice, ¿qué hago? Sigo con voluntarias. Le digo, es tu decisión. Si tú quieres estar con ellas y seguir allá. Mira, si tú te sientes a gusto, sigue. Llegó el momento que nos cambié. No sé cómo estuvo la cosa. No me acuerdo. Pero se unió al grupo de asistencia y ayuda de la que las que las di que aquí también están presentes. Y también les agradezco. Ella buscaba otra cosa en ese momento. Por este lado, ayudaba a gente gentil o a organizaciones o a lo que sea. Aquí, asistencia y ayuda era ayudar a nuestra propia gente. A la gente necesitaba que me platicaba que cada vez hay más y más. Gente que lo necesita y tenía su junta los lunes, nunca me platicó porque era muy en privado realmente los casos que tenían para ayudar a la gente. No quería atender a la gente que ella conocía realmente porque prefería atender a gente que no conocía. Después lo trataban en un comité. Me imagino si le dan o no le dan o cuánto le dan. Y ella se sentía a gusto con eso. Me daba yo cuenta de que su afán era ayudar. ¿Ayudar? Como sea, por un lado, por otro y por otros lados también ayudaba. Algo que me causó mucha o nos causó mucho gusto de parte de ella o lo que sea. Cuando después de la Shiba empezamos a quitar su ropa. Y estábamos buscando en las bolsas si tenía ella algo. Y encontrábamos objetos, encontrábamos direcciones, encontrábamos cosas que... Nunca supimos a veces de qué era. Pero me llamó la atención mucho un sobre. Un sobre cerrado que no sabíamos, a nombre de alguien, no sabíamos ni quién era esa persona. Y dije, tengo que hablar asistencia de ayuda para preguntar si lo conoce. Hablé con Batia y le pregunté, ¿tú conoces a esta persona? Y me dice, sí, sí la conozco. Es de nuestros ayudados, o cómo decir, de nuestra gente que nosotros ayudábamos. Y este dinero, según si no lo entendí mal, ella pensó de que no le daban lo suficiente para cubrir sus necesidades. Entonces, de su bolsa le dio ese dinero a esa persona. Después, poco a poco me fui dando cuenta y me enteré y nos enteramos de que no era la única persona. Sino que había más personas a las que ella ayudaba sin que nosotros supiéramos, sin que nadie supiera. Ese era el corazón que tenía Marta. Y realmente nos llevamos una sorpresa ese día, una sorpresa muy agradable. Y quiero hacer públicamente otra cosa. Una cosa, si en asistencia de ayuda ella tenía personas que les ayudaba por fuera, avísenme. Yo quiero continuar. No sé a quién, a la persona que me digan que ella le daba y está dentro de mis posibilidades. Yo los quiero seguir ayudando. Pues, ¿qué puedo decir Marta lo que fue para mí? Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Unirme a ella, formar esta grandiosa familia que hemos hecho. La unión que siempre había en la casa. Eso de las comidas que hablan, sí es verdad. La puerta está abierta, la puerta está abierta. Decidí no cambiar nada de lo que ella hacía. Sino seguir adelante con todas las cenas, con todas las fiestas de Pesach que pasó. Luego, luego, a dos meses de que ella nos abandonó, más o menos. Y ahorita en tres meses tenemos Rosh Hashanah. Y seguimos igual. Y quiero agradecer a mis hijos. No quiero mencionar a nadie en especial, sino a todos, a mis hijos y a mis nietos. El apoyo que he recibido de ellos, sé que les hace mucha falta a su mamá. No la puedo suplir porque es diferente ella a mí, a mí me hace muchísima falta. Puede ser que en diferente forma cada uno no, pero a todos nos hace falta. Y quiero agradecerles la unión que hemos formado. Que eso siga adelante. Y siempre podamos honrar la memoria de Marta. Y quiero agradecerle a todos su presencia. Ya no puedo. Para mí, en lo personal, una hermana. Yo no tuve nunca hermanas y Marta se convirtió en esa hermana que yo no tuve una hermana nunca niña. Esa es la parte. Creo que lo que Marta hizo y lo que quiero yo aquí significar para todos es que fue una gran maestra. Una maestra que no necesitó un título profesional de maestra. En cada una de nosotros sembró y nos dejó en el corazón un pedazo de ella misma. Pero no nos lo enseñó con palabras, ni con lecciones, ni con exámenes. Nos lo enseñó con su propio accionar, con su propia manera de ser. Esto de lo que hablaba Chile era muy mal. Marta, podíamos discutir los casos en el grupo de asistencia y ella sentir que esa persona, lo que se le iba a ayudar, le hacía más falta. Ni decía nada, ni comentaba nada. Ella sola hacía su nípele, como decimos en Inis, iba y repartía en directo. Sin esperar que nadie le reconociera y sin comentárselo a nadie. Poca gente cercana a ella no supimos lo que ella hacía. Y eso es lo que nos deja Marta. Una enseñanza de una gran, gran maestra. Cómo se vive en esta vida de forma magura, estructurada. Siendo una irishemame, todo lo que la extensión de la palabra y la nieta lo acaba de confirmar con esa hermosa historia. Una irishemame que peleó por sus hijos. Una esposa maravillosa que es una pareja con este gran, gran hombre. Que yo soy testigo que pasando la chive de Marta llegó Pésar. Y yo honradamente fui invitada y les agradezco mucho al sede de Pésar con muchos años que pasamos juntos. Y la mesa estaba puesta tal y cual Marta la pone. Y las flores en el florero estaban compradas donde Marta iba a comprar las flores. Y el menú que se sirvió en esa cena que era para, yo no sé si 30 o 35 personas, exactamente lo que Marta siempre ponía de menú. Y eso, eso que deja Marta. Porque como bien dice Mónica, hay presencia, hay ausencia física. Porque así es la vida. Venimos y nos vamos a tener que ir físicamente. Pero lo que hicimos y lo que dejamos y lo que sembramos siempre estará vivo. Y Marta siempre estará viva generaciones y generaciones. Porque nosotros mismos le transmitimos a nuestros hijos lo que esta mujer nos dejó y nos enseñó. Y nuestros hijos lo palparon, lo han sido testigos y ellos lo van a pasar a sus hijos. Gracias Marta, gracias por todo lo que nos diste, nos enseñaste, nos amaste, nos cuidaste. Y a ustedes siempre van a estar acompañados de todo el amor que les tenemos. Gracias. Está ella ahorita aquí, con nosotros, en este hermoso escenario, rodeada de sus amigas, de sus hijos, de sus compañeras, hermanas, por elección. Marta, no puedes saltar con palinas. Llevo a mí me agradecerte y todas con un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Y también llego con muchas manos. Gracias. 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 Gracias.